Muy buenas, holas a todos, bueno vamos a bajar poquito el volumen, vamos a dejarlo abajo Y nada, voy a, estaba un poco como diciendo, bueno, estaba un poco cansado, estaba haciendo bastantes cosillas con prepar y tal No he grabado nada porque bueno, como estaba por Ibao y tal, hay problemas siempre con temas de Ibao y eso Bueno, prometo hacer más y estaba ya un poco cansado también de squad de arma y tal Y bueno, me apetecía hacer una aventura gráfica y bueno, voy a grabar por si os interesa Continuar, lo subiré y si veo que hay likes o que tiene reproducciones y os gusta el tipo de aventuras gráficas como a mí De este tipo así de terror además Pues nada, así que voy a ver si soy capaz de hacerlo Y grabaré más episodios, creo que es bastante cortito, esto en 5 horas se hace, cosas así Así que nada, vamos a darle un poquito de cañita Y vamos a empezar A ver cómo va, creo que gráficamente está bastante chula, así que qué bueno A ver cómo se nos da, me encanta la aventura gráfica No sé si el volumen estará muy alto I know how you must feel Lost Alone Hopeless You probably deserve it But even for you, there is still a way A way to bring it all back The one precious thing you ever truly desired Finish it El cuadro de Dorian Gray Bueno, 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 bueno A ver cómo va Esta es la puerta de la casa No he visto nada de este juego Mmm, qué guapo Ey Que se me va el ratón Jope Es una putada Está un poco oscuro esto, ¿no? Esperad un momentito Vamos a ponerle un poquito más claro Porque es que si no No me toquen los cojones Bien No hay que reiniciar Aquí un libro Vale No se puede encoger Está guapo los movimientos Que tiene que hacer de arrastrar el ratón Un dominó Con una ficha gigante Interesante Una vajilla Aquí una nota A ver Muy buena la traducción Vale Vale Dice No he cogido No he preguntado Porque no me puedo imaginar El desastre El desorden Que hay dentro A ver Tenga cuidado En esa habitación Puede que tenga que prestar Más atención Donde dejó las llaves Dejaré en la oficina Ah, nada Vale Muy bien Pues si está traducido En mi despacho A ver Donde estará mi despacho Uh, esto no tiene pinta Ser despacho Espérate Al sota No iremos luego Me encanta Este juego Aquí está Otra vez leche Me salgo De la otra pantalla No está Esto es la cocina Vamos Tenemos que ir al despacho Cuarto de baño Ah, qué guapo Ey, el grifo Te voy a dejar el grifo abierto Macho Vaya desastre Estoy inundado Vaya tela Ojo, Per Como me salgo Con el ratón Tío Vale Mata rata Toallas Que no puedo coger Y aquí dentro Nada más Bueno, a ver Vamos a coger las llaves Que nos ha dicho el despacho Porque si no Nos perdemos aquí Otra vez me salgo Jolines Me va a costar A mí esto Me salgo a la otra pantalla Cuando muevo el ratón Ey, aquí que pasa Vamos a dejar un sentido Ostras Madre mía Aquí hay ratas por un tubo No voy a tolar Trampas de ratas Que hay aquí ¿Dónde cojones Estará el despacho, tío? Está aquí Bueno El porculito Que va a dar esto Ajuste Vamos a quitar La pantalla completa A ver si así No Vaya rollo, tío Es que No puedo usar los Ey Me ha dejado En su despacho ¿Dónde tendrá este El despacho? Va, me salgo, tío Lo tendrá aquí En el sótano Uf, esto está más negro Que lo huevo Un grillo, tú Tira, tira Para atrás Cógete la vela, tío Ah, no No, no Qué No Qué Cago en la puta La rata Susto que me ha dado Hija puta La he dejado en su despacho No tiene pinta Ser el despacho Macho Si el despacho Hay una mierda ¿Dónde está el despacho? A ver Mmm Está cerrado Un llave Vale Esto está ambientado En el siglo Mira la rata En el siglo XIX Aquí no está el despacho A ver Venga Vamos a ir al despacho Y abrirla esta Porque si nos dedicamos Aquí a investigar Estas cosas A ver Si no me pierdo Cojones Ahí vamos Lo lógico Es que tenga el despacho En la planta de abajo No la de arriba Pero vamos Vamos allá arriba Está guapísimo Se ve maravilloso A ver Otra notita Nada Se me sale Me cago en su He estado trabajando Toda la noche No me despierte Vaya hombre Hostia Esto es sangre Mira que yo no me asusto Con estos juegos Tío Me estoy acojonando Mira este es el despacho Ahí están las llaves Vamos a ver este Madre mía Que bonito Ahí están las llaves Ahí están las llaves Y aquí hay una nota Que supongo que se me saldrá A ver Déjame preguntarte una cosa Bueno os dejo que lo leáis Vale Vale el juego A ver Que la pelucita roja Bueno pues está guapo Madre mía Este es un psicópata Bueno vamos a abrir Eso Vale Esto es la historia De un pintor Del siglo XIX Que ha perdido la inspiración Y tiene que Yo creo que Mira yo ahí no voy a entrar ¿Sabes? De momento Ahí se ha escuchado Una pelota La típica pelota De la niña fantasma Esa Que está Echa polvo Los cuadros Tienen una importancia Bastante importante En el juego Así es que ¿Qué? Vale Este es Aquí es donde pinto Ey que Que A ver El espejo Que guapo Si señor Si señor A ver que hay aquí Pintura Muy bien Joder Se me sale la otra pantalla Macho Hazlo bien esta vez Nada No ve como se pone Se pone de De arpiste fino Madre mía Vamos a seguir abriendo cajones Por aquí Nasty Como se puedan abrir todos Madre mía Aquí me dan a mi la uva Es que Tengo miedo De que A ver Una notita Pues esa será La parieta Que está hasta los cojones Del colega Vale Nada Se sale Estoy aquí mirando De reojo Porque Va a pasar algo fijo Estoy al abierto Y aquí no hay nada Que pueda coger A ver armario Tío Me lo he dejado el armario Cerrado 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 Suena como Cerrado 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 es que es guapo estar hoy el cuadro ostras, a este que le pasa ha cambiado esto de colores cojones como mola fuera de tu alcance que cuadro mas bonito tiene y siniestro el hijo de puta este bueno vamonos de aqui jope cada vez que pulso se me sale voy a tener que dejar solo activo una pantalla esa es la mujer tocando el piano joder es que se me sale cada vez que voy a mover el raton a la otra pantalla se me minimiza esto estoy perdido macho aqui otra notita les tenéis que todos podéis disfrutar de su compañía para celebrar la boda el sábado 9 de junio a las 2 de la tarde en la iglesia de san lucas hasta luego san lucas joder disculpadme si voy un poco lento y abriéndolo todo pero es que si no vale para que voy a intentarlo si no voy a ser la combinación cerrada como que cerrada y por donde he venido yo no coño y ahora que hago yo aqui bueno a ver tronco no me jodas que esto esta cerrado voy a tener que poner un monito escucha escucha voces tío no me toquen las narices tío que no voy a poder salir de aquí tío bueno voy a cortar porque es imposible que yo pueda seguir con el juego con se me esto esta claro que va a dar asi que voy a cortar y continuo porque voy a poner solo un monitor y a tomar viento asi que hasta ahora chao chao vamos a continuar espero que se grabe bien ahora tengo que estar mirando a 2x3 pero bueno aqui no hay nada aqui no hay nada aqui en las notas tampoco hay nada aqui tengo lo del sábado a ver el 2 de junio a ver vamos a ver el sábado 9 de junio a las 2 de la tarde 9 del 6 9 6 2 a ver bueno 6 9 2 porque si que es americano no se que se lo que voy a hacer se lo trae en el video empujas a ver y a ver hay un con todo lo que se menea ah bueno 548 perfecto bien por fin el pasado nos frena el pasado nos frena mira más de cerca pero y 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 la verdad que la casa grande con cojones y 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 a ver a ver si tiro para allá me he perdido en mi propia casa tío por aquí ya ha venido no? un cuadro más raro tío me cago mentiras profundamente pintadas y 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 Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. I'm going to play the day, but this night has to be messed up. Madre mía, este está como una chota Madre mía, tío No tengo nada para agacharme, aquí hay un baúl, tío Ya estoy perdido, a ver, aquí cuando me he acercado la chimenea pasar la movida esta Vuelvo hacia atrás Que una gafa Vamos a investigar bien este cuarto, a ver si me estoy dejando algún armario No, si, pino Por aquí No, si, pino Quiero decir, te he visto en mi casa tantas veces, y todavía no pude encontrar el coraje de enfrentarte directamente No hasta ahora Esta mujer ha perdido el hijo, algo, y me parece a mí que está tiesa Está más muerta que... Tiene mucho eco esa voz Joder, la casa esta es la leche de grande Joder, no tenemos luz ni nada aquí Paprika Paprika Esta es la cocina No se pone de artista, antes ese morrito tenía solo una botella Otra vez cuarto... ¿Esto qué es, tío? El primer paso es más difícil El primer paso... Pazo, no El primer paso es el más difícil Veremos Veremos A ver... ¿Qué significará esto? Primer paso Me da miedo acercarme Me da miedo acercarme Dame la cocina otra vez Yo voy a abrirlo todo por si acaso Yo voy a abrirlo todo por si acaso ¿Pero qué coño? O sea que hay una cebolla del cuadro, tronco Me cago en la puta, cómo mola esto, tío Este tío... Pero me recuerda mucho a la amnesia Pero está mucho mejor Me encanta Bueno, si no os gusta Yo voy a hacerlo entero Así que qué bueno Yo creo que... Lo vamos a dejar aquí, ¿no? Y ya continuamos en otro vídeo ¿Me decís qué tal os parece? A mí me está... Es acojonantemente bueno el juego Acojonantemente bueno Bueno, pues... Lo vamos a dejar aquí Y... Y nada... Continuamos en... Si os interesa grabaré más episodios ¡Chao, chao!